People Connect, tu aliado estratégico en la gestión de talento humano. Una solución que integra todos los procesos de talento humano con eficiencia. Está diseñada para hacerlo todo sencillo, rápido e intuitivo. Cuenta con módulos diseñados para agilizar tareas repetitivas y automatizar procesos. Además, está 100% integrada con Microsoft 365, la solución de productividad líder en el mundo. Menos tiempo en el trabajo administrativo, más tiempo para lo que realmente importa, la gente. Bienvenido a la nueva era de la gestión del talento humano. Bienvenido a People Connect de Innova Solutions.